Por fin parece ser que volvemos a tener continuidad a lo que empezamos a principios de año, que se tuvo que paralizar y bueno, por suerte, contamos con la posibilidad de poder hacer las pruebas que teníamos calendadas. Ha diseñado un protocolo, este protocolo está basado en diferentes protocolos de otras federaciones y de la nacional. Es muy exigente, pero preferimos pecar de exigentes que de elásticos. Vamos a prohibir el público en todos los espacios comunes, vamos a hacer una serie de cambios para el enduro y tanto para el cross country, que vamos a empezar a hacerlo este mes. Hacemos que el piloto solo pueda venir acompañado de un asistente. De un amigo o compañero que se tiene que registrar. El piloto tendrá que mantener unos horarios, tanto para verificar como para entrar a carrera. Eliminamos todo lo que es accesorio, una palabra. La prueba va a ser una prueba muy novedosa en tipo de reglamento para que en ningún momento se puedan quitar el casco y mantener siempre esa seguridad. Todo ello hace que creemos o estamos convencidos de que vamos a poder desarrollar la prueba con bastante seguridad. ¿Qué hemos hecho para poder hacer el enduro? Bueno, pues en el enduro, que es una especialidad muy tradicional, pues lo hemos cambiado bastante. Va a haber un solo control horario y ese control horario lo que va a hacer es solo marcar el tiempo máximo, con lo cual eliminamos las penalizaciones. ¿Y por qué hacemos esto? Porque la prueba va a ser un no-stop. Desde que el momento que el piloto parta de la línea de salida, no va a poder parar. Solo parará en un espacio que va a tener un tiempo muy limitado para echarse él solo su gasolina. Él solo va a tener que hacerse el mantenimiento de la moto si lo precisa. Es decir, vamos a hacer el mismo reglamento de los seis días, pero en una sola prueba. De esta forma eliminamos asistencias, de esta forma eliminamos a los familiares alrededor de las motos. Y conseguimos que cada uno por sí mismo se haga la moto y no tenga que compartir nada. Entendemos que de esta forma minimizamos completamente el riesgo. ¿Cómo se va un piloto a avituallar? Pues pondremos un espacio que estará antes o después del control horario, donde pondremos el dorsal de cada piloto para que ponga su neceser, su tupper, sus cositas. Y solo él puede tocarlas. Nadie puede tocar su espacio que le vamos a marcar allí. Esperamos que pueda funcionar y estoy convencido, estamos convencidos de que más de uno se va a fijar y va a poner alguna de estas medidas en funcionamiento en otros campeonatos. Yo personalmente estoy convencido de que el sistema va a ser muy divertido para aficionados, muy divertido. Y que aparte de lo que se trata a día de hoy en esta incertidumbre, que es aislarse y tener cada uno su burbuja. Pues nosotros lo que hacemos es que cada piloto sea una burbuja, que no pueda tocar ni la moto de nadie, ni pueda tocar las herramientas de nadie. Todo va a ser muy individual. Pero dentro de lo que es la familia, de estar en una competición todos juntos. Y nada, esperaros el día 11 en TUI. A todos que vamos a disfrutar de este nuevo formato, de esta nueva idea que nos ha venido a la cabeza y que creemos y estamos convencidos de que lo vais a pasar bien. ¡Suscríbete al canal!